¿Cómo lograron concretar esto? Bueno, a través de Sol Castro y de la representante Inés Esteves hicimos el contacto, ella se copó gustosa de hacer la clase, le comentamos nuestra idea, ella nos comentó la suya, bueno nos pusimos de acuerdo y por suerte la tenemos el 24 acá. ¿Hacia quién va dirigido? Va dirigido a todo público en realidad, a actores y actrices de entre 18 años para arriba, digamos de 18 años, no hace falta tener experiencia actoral, así que se puede anotar todo el mundo. Lo bueno que tiene el taller, la masterclass, es que no solamente te va a servir de manera actoral o artística, sino que te puede servir para cualquier otro momento de la vida, porque sirve para desenvolverse, tiene mucho de eso y está buenísimo. ¿Cómo puede hacer la gente para inscribirse? Se puede inscribir, puede informarse a través de WhatsApp por 351-512-4384, sino en las redes nuestras, Sol Castro González, ella está manejando la parte de comunicación y también puede brindarle, o arrobaijproducciones, que se distan al mío, o produij.com. ¿Es necesario este tipo de masterclass en la ciudad? ¿Lo piden los actores locales? Es necesario y yo creo que en Buenos Aires, por ejemplo, se hacen talleres todo este tiempo y la gente se está formando mucho. Lamentablemente, por el tema de las distancias, es muy difícil tener este tipo de talleres o este tipo de capacitaciones en Córdoba, pero me parece que es importante, me parece que es importante y está bueno, la gente como que necesita formarse, nunca hay que parar de formarse, por más que tengas 30 años de carrera, está bueno siempre y nutrirse de la gente con experiencia como Inés. ¿Hay un tiempo límite para inscribirse? No, 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 que sí, hasta el último momento se pueden inscribir, así que los esperamos, hay cupo para todos, así que va a ser el 24 de febrero, último piso de la Torre Melos, de 11 a 14, dura 3 horas, hay que estar puntual, así que nos escriben, acuérdense, 3515 124384, me escriben ahí y les pasamos toda la info.